Neuroestimulación percutánea en la práctica y aprendizaje de los bloqueos periféricos. Material El neuroestimulador es la herramienta indispensable en cualquier técnica neuroestimulativa. El neuroestimulador ideal debería generar impulsos eléctricos breves entre 0,05 y 0,1 milisegundos, de forma cuadrada y de intensidad constante entre 0 y 5 miliamperios, emitiendo frecuencias de 1 a 2 hercios. Es importante que exista un testigo de descarga de la batería, una señal sonora y visual de la emisión de cada impulso y los datos que hayamos programado previamente. El segundo elemento esencial a la hora de realizar la técnica es el electrodo emisor. Electrodos de gran superficie producen una mayor dispersión de la corriente. Cuanto menor es el diámetro del electrodo negativo, el neuroestimulador empuja la corriente generada sobre una superficie cutánea menor, aumentando la densidad de la corriente con una mayor penetración. Se recomiendan electrodos de diámetro igual o menor a 0,5 milímetros, que garantizarían la máxima penetración a la menor intensidad. Actualmente existen en el mercado electrodos específicamente diseñados para la neuroestimulación cutánea. Uno es en forma de lápiz con punta esférica y otros cilíndricos y perforados que permiten la punción en un mismo tiempo. Técnica para su realización en la extremidad superior. Se programará el neuroestimulador con intensidades iniciales de 5 miliamperios, duración de estímulos de 1 milisegundo y 2 hercios de frecuencia. Posteriormente y una vez localizada una respuesta motor adecuada, reduciremos la intensidad del neuroestimulador hasta que desaparezca la misma. De esta manera podremos localizar el punto de punción más adecuado superficial para realizar la punción. En el miembro superior, la neuroestimulación percutánea puede realizarse fácilmente en la realización de cualquier técnica supraclavicular, axilar y distal sobre los nervios mediano y cubital. Para su empleo en técnicas de bloqueo supraclavicular, resulta indispensable la identificación y marcación en superficie de las referencias anatómicas necesarias para el abordaje elegido. Resulta de gran ayuda la identificación de la línea anestésica del plexo brachial descrita por Brossi. Esta línea nos proporcionará un trayecto lineal de estimulación para localizar el punto más superficial y adecuado para una posterior punción. Según la situación del electrodo cutáneo de estimulación, podremos hacer una exploración rápida e indolora, que de otra manera se habría realizado tras la punción. Tras localizar una respuesta motora de tronco superior, reduciremos la intensidad de estimulación, moviendo el electrodo suavemente sobre la piel y buscando el punto de mejor respuesta a menor amperaje. Una vez localizado este, se marcará con lápiz dermográfico para realizar la punción en un segundo tiempo. A nivel axilar, esta técnica permite localizar el punto de punción en enfermos con referencias vasculares difíciles de palpar. También proporciona información sobre la posición y profundidad de los tres componentes perivasculares del plexo brachial, evitando punciones a ciegas que pueden resultar dolorosas para el paciente. Puede resultar una herramienta de gran utilidad para la docencia, permitiendo a anestesiólogos noveles o residentes realizar la punción con mayor seguridad. Incluso, al ser una técnica indolora, puede realizarse sobre voluntarios sanos para, de una manera práctica, mostrar las distintas respuestas motoras que deben encontrarse durante la realización de la técnica. Ser una técnica Pasión Su aplicación en abordajes distales resulta de gran utilidad incluso en pacientes obesos. Su efectividad ha sido sobradamente demostrada en la bibliografía. Tras la identificación del punto más adecuado para la punción, permite la punción incluso sin realizar la neuroestimulación posterior con aguja, siendo una técnica rápida, segura y efectiva. Su empleo ha sido descrito para los nervios mediano y cubital, siendo muy difícil la localización del nervio radial dada su profundidad a nivel del codo y por ser a nivel de la muñeca una terminación sensitiva y no motora. Técnica para su realización en la extremidad inferior. Los parámetros de neuroestimulación serán los mismos que para la extremidad superior, siendo necesarias intensidades mayores dada la mayor profundidad de los nervios que pretenden identificarse. La neuroestimulación percutánea ha sido descrita en la realización del bloqueo anterior del plexo lumbar, localización del nervio peroneo común a nivel de la rodilla y de los nervios peroneo profundo y tibial a nivel del tobillo. A nivel femoral debe ser identificada en primer lugar la arcada inguinal y el latido de la arteria femoral, aunque esta técnica nos permitiría la localización nerviosa incluso sin palpación de pulsos. Dada la menor profundidad a nivel del pliegue de flexión de la cadera, conviene realizar el rastreo a este nivel, permitiendo la identificación incluso en enfermos obesos. En muchas ocasiones, la respuesta obtenida es una clonía del músculo sartorio, con o sin danza patelar. En caso de ser aislada, resulta conveniente la búsqueda de la característica danza patelar. Tras encontrar el punto de mejor respuesta a menor intensidad, marcaremos este con lápiz dermográfico, sin realizar una excesiva presión, para no distorsionar las referencias anatómicas. El empleo de la neuroestimulación percutánea para el bloqueo femoral nos permite una identificación del punto de punción, incluso en situaciones adversas, con latido femoral difícil de palpar, evitando punciones dolorosas o vasculares. A nivel distal, resulta útil para la localización de las ramas del plexus acro con componente motor. El bloqueo del nervio peroneo común a nivel de la rodilla es sencillo y permite una localización precisa del punto de punción más superficial y menos molesto para el paciente. Para su aplicación a nivel del tobillo, resulta útil localizar el nervio tibial y peroneo profundo, siendo su empleo sobre el primero más beneficioso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.